¿Qué tal amigos? Soy su amigo Leo Bucio, estoy aquí para presentar la película que se llama La muerte de Lucio Cabañas, una película amigos basada en hechos reales, investigamos lo más que se pudo ya saben que aquí en la Unión Film siempre tratamos de darles lo mejor en películas, historias reales, historias verdaderas la película se llama La muerte de Lucio Cabañas, nada más que reparto traemos viene como Lucio Cabañas Jesús Fernández, que se aventó un personajazo ahí viene Armando Samarripa, Leticia León, Ana Isabel Bucio, Luis Leonardo Bucio y como el gobernador viene Fernando Sáenz, como el diputado Rubén Figueroa viene Alfonso Sayas, viene Carlos Gallardo, viene Zora Hortensia Zárate, Manuel Palomar es el cilantro Leo Bucio amigos y un gran reparto de gente que nos acompaña en esta película que se llama La muerte de Lucio Cabañas, una película que va a dedicarnos a toda la gente de Guerrero amigos muchísimas gracias por ver nuestras películas, un abrazo fuerte para todos ustedes soy su amigo Leo Bucio y nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Sí se habla, chivo! ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿O contra quién vamos o cómo? Vamos contra el maldito ejército, contra el gobierno y contra los ricos abusivos. ¡Eso, chingado, chivo! ¡Sí se habla, sí se habla, chivo! ¿Quiere la paz? ¿A ella vive bien? ¿Qué le importa que no coma la mayoría del pueblo? Y dice que no, esos alborotadores se debían acabar y lo comentan acostados fumándose un puro, un cigarro, acostados en la maca. No lo comentan sudando, acarreando leña. No lo comentan, este, arando. No lo comentan achando, allá tumbando árboles. No lo comentan tarecuando o piscando maíz. ¿Cómo andan trabajando? No, los que andan trabajando, esos opinan bien de nosotros. Pero los que están acomodados dicen la culpa de lo que pasa en Guerrero la tienen esas agitadoras como Genaro Vázquez y Lucho Cabañas. Si no fuera por ellos, no hubieran venido aquí los soldados. Pero resulta que antes de que Genaro se viniera al monte y antes de que nosotros estuviéramos aquí pasó la matanza de 18 campesinos en Tierra Caliente. Antes de que estuviéramos en el monte pasó la masacre de estudiantes y de campesinos en Chilpancingo por la lucha contra Caballero Aburto. Pasaron asesinatos por donde quiera. Y hay compañeros aquí que tienen sus padres asesinados antes de venirnos al monte. Incluso mi padre, ¿no? Entonces, ¿no es una cosa que viene por culpa de Genaro, por Lucho, no? Nosotros venimos por aquello. Porque vino el gobierno a asesinar, a quemar, a matar, a fusilar. Es que nosotros nos venimos contra eso. Primero vino el gobierno matando, persiguiendo, encarcelando, golpeando, violando. Primero vino el gobierno así, con sus ricos pistoleros, con sus guardias blancas, con sus judiciales, asesinando al pueblo. Primero vinieron ellos y luego venimos nosotros a balancear. De que ya que la empezamos a balancear hicieron más duro para espantarnos. Pues no. Ya sabíamos que eso es lo que sabían hacer. Y no nos hemos espantado. Entonces, la represión en Guerrero es de castigar a todos aquellos que llevan apellido, como algunos de los revolucionarios. Es de castigar a toda persona que se sabe que piensa contra el gobierno o que no está muy conforme con muchas cosas del gobierno. A castigarla. También, el gobierno, al mismo tiempo que ha aplicado un castigo, una represión al pueblo de Guerrero, principalmente en su región, Sierra de Atoyá y Costa Grande, al mismo tiempo que hace el gobierno, trata de aplicar una política ahora últimamente reformista. Manda a Luis Echeverría a hacer curaciones, a regalar frijolitos, a hacer carreteritas, a dar dineritos, a ofrecer vaquitos, a ofrecer conejos para contentar a la gente. Y promete muchas cosas, libertad de voto, libertad de expresión, muchas cosas de eso promete Echeverría. Para mí estar mandando gente que esté siempre acá, mejor va a poner a uno de los suyos y va a poner a Rubén Figueroa. Y Rubén Figueroa, el senador ese, pariente de aquellos Figueroa que traicionaron la lucha de Zapata, ustedes saben. Y bien, Alfredo, matícame. ¿Qué vamos a hacer con el tal Lucio Cabañas? Llevo casi un año de mi gobierno y este estado cada vez está peor. Y no es por culpa de nosotros que vamos a hacer con el tal Lucio Cabañas. Quiero que lo busques, que lo encuentren y que lo aprecen o de plano que le den en la madre. Yo nada más estoy esperando sus órdenes, señor gobernador. Aquí lo único malo es que ese cabrón está protegido bajo el manto del licenciado Echeverría. ¿Sabes por qué? Porque no quiere convertirlo en mártir. Entonces, ¿qué vamos a hacer, señor gobernador? Lo vamos a dejar seguir delinquiendo. Ahí anda en la sierra y es todo lo que se sabe. Además de que el pueblo lo protege, ahí anda viviendo. Nomás anda viviendo, nomás anda delinquiendo, como bien dijiste. Roba, secuestra, mata. Está bien, está bien organizado. Tiene gente que lo adora. Fue líder de la normal. La gente lo apoya y lo quiere. ¿Sabe qué estoy pensando, señor gobernador? Que la única manera de que pueda cambiar de idea, señor presidente, es que lo arrestemos y que lo presentemos a las autoridades correspondientes. Me parece sensata tu idea. Yo creo que lo que hay que hacer es, orgánicate un grupo de gente de lo más chingón que tenemos y que se vayan a peinar la sierra. Y si alguien se pone bronco, ya sabe, ni modo. Sí, señor. Mañana mismo y a primera hora me voy con mi destacamento y le voy a dar noticias. No, no, no. Tú no vas. ¿Qué tal si les tienden un emboscado o pasa algo grave? Y la mera verdad tú me sirves más vivo que muerto. Pues a la orden, señor gobernador. A la orden. Párate. ¿Qué es, Chivo? Comete el capo aunque sea. ¿Cómo vas con dolor de cabeza, Chivo? Cada día se soporta menos. Pues yo diría, Chivo, que fue con el doctor. ¿Manguesa? ¿Por qué tengo una medicina? ¿Y a dónde? Si me buscan en todo México. Oye, Lucio, ¿y por qué no le dices a tu tía Marciana que te traiga unas pastillas para el dolor? O si tú me das permiso, yo bajo por ellas. No lo sé, Lino. Algo se me ocurrirá. Y cambiando de tema, ¿ya saben a quién vamos a secuestrar? Pues ese tema lo sabe Guille. Guille, Lucio quiere saber quién va a ser el próximo proletado que va a contribuir para la causa. ¿Qué chingados dijiste, Lino? Chingados, no puedo no hablar correctamente ni culto. ¿Quién va a ser el próximo secuestrado, Guille? Bueno, pues, eso dime, chingados. Es el ganadero Francisco Sánchez. Bueno, ya tienen todo listo. ¿Y para cuándo? Sí, Lucio, en cuanto tú des la orden, se hace. Ahí se mueve de un lado para otro, pero será en Tecpan. ahí no hay soldados. Bueno, muchachos, preparen todo para hacerlo lo más rápido posible. Muy bien, Lucio. ¿Qué has sabido de Lucio, Marciana? Nada, lo que dicen en la radio nomás. Y no tienes forma de cómo llegar a él. A ver tú, Rutila, ¿qué tanta preguntadera traes de Lucio? ¿Qué te traes o qué? Es que Mariano me dijo que lo que se les ofrezca, él siempre está para ayudar. Pues una vaca sería bueno que les diera para que coman allá donde andan. Pues mira, Marciana, vacas no creo, porque tenemos como tres, pero unos cuatro chivos sí se los anda dando. Está bien, Rutila. Ojalá y todo el pueblo se uniera a la causa. Algo bueno debe salir de todo esto. ¿Y qué le digo a Mariano, pues? Pues cuando vengan a mandado los muchachos, yo le envío a su recado a Lucio. Está bien, Marciana, ya me voy. Adiós. Ve con Dios, Rutila. Ve con Dios. Pues mucho cuidado, muchachos. No los vaya a agarrar la cordada. Tranquilo, Lucio, solamente vamos por las pastillas. Regresamos de volada. Sí, Lucio, aprovechamos a ver si no hay ningún movimiento de tropas para no regalar en el secuestro. Ay, chinga. ¿Pues qué piensan? ¿Que no voy a ir mi chamba o qué? ¿Qué pasó, Guille? No lo tomes personal. Ya sabes cómo es el gobierno, pero hay que ser precavidos. Bueno, en eso sí te doy la razón. Ahí con mi tía Marciana, ojalá se pueda entrar algo de comer. Nosotros nos vamos a mover para el otro lado del arroyo. Está bien, Lucio, no te preocupes. Nosotros mañana regresamos a primera hora. Vámonos, Esteban. Con cuidado. Con cuidado. Salud, mi gober. Salud. ¿Sabes qué, Alfredo? Ser gobernador de un estado tan pobre no es negocio. Viva mejor como senador y no tenía tantos problemas, carajo. Uy, mi gober. Si usted se queja, imagínese, yo no amanezco. Yo ya llevo tres años en esta misma zona militar. Y todos los días pensando que a ver a qué hora se le bota la cabeza a aquel Lucio Cabañas, se baja del monte y nos malea a todos. No. Mira, yo he estado pensando esto. Hay que legitimar al partido ese ante los jodidos y le damos un puesto a Lucio Cabañas, de diputado, lo que sea. No nos hagamos pendejos. Él lo que está buscando es el poder. Se lo vamos a dar y con eso ya controlamos a toda la manada. Mi gober. ¿Qué le pasa, mi gober? Mire, eso sí va a estar bien, canijo. Hay muchos ricos que están agravidos por ese Lucio Cabañas. Y si lo hace, se le van a dejar venir con todo. Vale, madre, no te digo. Si no me llueve, me llovizna. No, 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 mano. No puede ser. Pues mire, mientras ve, si lo corren o renuncian, pues nos echamos con otra. No, no, no. Bueno, Esteban, hay que estar atentos. Hacemos dos formas con los soldados A ver de cómo nos toca Pues hay que tener los chivos bien gordos, mujer Por si Lucio necesita Que estén bien alimentados Ay, viejo, ya déjate de eso Tú no eres gente de armas Pues no, mujer, pero creo en la lucha de Lucio Y quiero ayudar Pues que nadie sepa, sino imagínate cómo nos va Tú no te preocupes A mí no me sacan nada, ni afuetazos Tía Marcela, no sabe Cómo extrañaba Cómo extrañaba el panecito y el cafecito ¿Y para cuándo piensan dejar eso? ¿Qué dice Lucio? Híjole, tía Eso en verdad lo veo bien difícil Pero, pues espero que todo esto acabe muy pronto ¿Verdad tú? Ojalá Oye, tía, ¿y las pastillas para Lucio? Ah, pues nomás tengo café aspirinas Ojalá y le sirvan de algo a mi pobre muchacho Entonces mejor que nada Qué rico estuvo esto, tía Miren, aquí van las café aspirinas para Lucio Y ahí le mandó un taquito Los hice con una poquita mantequita que tenía ahí Ay, tía Esto es buen archivito te ha temado Mira el mismo pueblo Ah, vino Rutila Dice que Mariano quiere apoyar a la causa Ah, pues está bien que apoye Mariano tú Y que, pues nos regale una vaca, ¿verdad? Pues eso fue lo que yo le dije Pero dice que vacas solamente tienen tres Pero que cuatro chivitos sí les anda dando Pues ahorita pasamos para allá Y vemos a ver cómo nos los llevamos Pues vaya, pregúntele a Lucio primero Ah, pues ya andamos aquí, tía Bueno, pues sí, vayan a ver qué dice Mariano Pues en eso tiene razón, tía Pero ya nos vamos porque Luego nos agarra el calor de mediodía Y va a estar muy feo Díganle a Lucio que se cuide mucho Por favor, váyanse, cuiden con Dios Sí, tía, gracias, no se preocupe Yo los acompaño El taquito estuvo gracioso Y va a estar muy feo Y va a estar muy feo Núchipcios ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oye, Chivo, no te doy la cabeza nomás por no comer. No lo sé, Laura. Solo sé que cada día se soporta menos. Mira, Chivo, si tus dolores de cabeza son por hambre, te juro por nuestra madre que un día de estos me robo una vaca nomás para que te la comas tú solo. Un día de estos nos vamos a adorar una, ya verán. Por lo pronto hay que seguir porque está cayendo con todo el sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, Mariano? ¿Cómo estás? Lino, Esteban. ¿Cómo me les va? Nos dijo la tía marciana que quieres cooperar con la causa. ¿Sí? Pues venimos por un chivo. Ah, muy bien. Pues ahí están, escójanlo. ¿A dónde se los llevo o qué? No, no, no. Mata uno ahorita y nos llevamos la carga en un costal. Bueno, ya viste mujer. Tráete el cuchillo para matarlo. Sí, viejo. Ahí voy corriendo. Lucio, Lucio. 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 Esto no puede seguir así, Lucio. Cada día estás peor. Miren que me veo un doctor chingao. Te digo, Lucio. Cada día te veo peor. Miren, de una cosa estamos seguros en esta vida. De que nos vamos a morir. Y que nadie se muere antes de tiempo. Pues sí, chivo. Pero cuídate chingao. Este Lucio sin ti, no tiene razón de ser. Bueno, muchachos, pues. Ya estamos aquí. A ver de cómo nos toca. Ojalá que no nos vayan a malear. Vámonos. No, no se espanten. A ese Lino y Esteban. No, ni madre. Se oye mucho ruido. Esteban, ¿de dónde vienen los balazos? ¿De qué lado? Le están tirando a Lucio, Esteban. ¡Ese es Lucio! ¡Vamos! ¡Vamos, Esteban! ¡Vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ya lo tenemos! ¡Que no se peguen! ¡Vámonos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ja! ¡Vamos! ¡Se te peguen! ¡Suscríbete al canal! ¡Es una orden, David! ¡Obedece! ¡No! Esta vez no te voy a hacer caso. ¡No quiero vivir como un maldito cobarde! ¡Miren! Solo es una oportunidad. Y esta es correr. O nos quedamos o nos vamos todos. ¡Tú decidas, Chivo! ¡David! ¡Allá va Lucio, David! ¡Allá va! ¡Lo van a matar! ¡Corre, Lucio! ¡Corre, corre! ¡Hay que coger, Lucio! ¡Corre, Lucio! ¡Correle! ¡Los tenemos! ¡Los tenemos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya te cargó la chifra! ¡Cadrón! ¿Qué hubo? ¿No les da gusto vernos? ¡Por poquito y no llegamos! ¡Venganse! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre, David! ¡Corre! ¡Ay, qué pinche susto nos sacaron! ¡Muchachos! ¡Nunca, pero nunca me ha llevado tanto gusto verlos! Oigan, oigan, tenemos que movernos rápido Porque con estos muertitos se nos va a dejar venir el ejército contra nosotros Pues yo digo que de una vez vamos por Francisco Ya de una buena vez, Lucio ¡Sí, Lucio! ¡De una vez! No, tenemos que levantar las armas, el parque, todo lo que nos pueda servir Ya después vemos eso Ay, Lucio, Lucio, antes que se me olvide Aquí traigo las pastillas que... ¡Chinga, las pastillas, cabrón! Están en la bolsa de los tacos, la tiré Y el chivo yo también ¡Ay, vamos a buscarlo! ¡Váyanse al cerro! ¡Ahí nos alcanzamos! ¡Pues órale, pues! ¡Juntá, bastanos! ¡Órale! ¡Órale, órale! Ándale, vamos ¿Qué crees, Marciana? Ya le dimos un chivito a los muchachos Para que se lo lleven a Lucio Eso está muy bien, Rutila A ver ahora qué dice Lucio Ojalá y se reúna pronto con Mariano Para que vean en qué pueden ayudarlo Pues mi viejo trae muchas ganas de ayudar Y verás cómo ayudamos Y yo también, en lo que pueda Pues me paso a retirar, Marciana Está bien, Rutila Cualquier cosa que sepa, yo les aviso Sí, ya me voy porque no he hecho la comida Y ya va a llegar Mariano Ay, con Dios Y gracias por ayudar a mi muchacho Oye, Lucio ¿Más días de estos? ¿Cómo que más días de estos? Estás viendo que casi nos matan Lo que David quiere decir Que más días como estos, Lucio Con mucha comida Oye, bueno ¿Ya quiero? Que hay tiempo que vayamos Porque los soldados van a llegar Y van a llegar con todo Yo estoy de acuerdo con eso Hay que irnos, Lucio Qué lástima por nuestros compañeros caídos Dios los tenga en gloria Pero pues años de no comer así de sabroso Y no lo dejan comer uno a gusto Pues ustedes tranquilos Yo tengo cuerda para darle a quien sea Así que hay que comer tranquilos Ya, déjate de golcón Recuerde todo porque nos vamos a darle Oigan ¿Y lo del secuestro qué? Será dentro de un mes Manda fría, Lucio En un mes ya no vamos a tener dinero Yo digo que hay que hacerlo de una vez A votación Yo digo sí O sea, vamos por él Yo digo que de una buena vez Pues si ya estamos aquí cerquita Vamos por él Sí, Lucio Si nos movemos desde ahorita Estamos en la tarde en Taipan Ahí por la entrada de su rancho Siempre sale como a las 5 de la tarde Ahorita ya son como a las 2 Bueno ¿Y saben si Antonio ya tiene todo listo? Sí, sí, sí Debe estar pendiente Nomás es cuestión de que le avisemos Y él hace lo suyo Bueno, David Te vas y le dejas la señal Para que sepa que soy Ándale ¿Y Carlos? ¿Dónde está Carlos? ¿A mí lo mataron o qué? No, Laura No digas eso Carlos se fue a hacer un mandado con Mariano ¿Dale más? Vale ¿Cómo te va, Mariano? ¿Qué? ¿Para qué soy bueno? Pues me mandó Lucio por ti Híjole Ahorita tengo mucho trabajo No puedo ir Entonces ¿Le digo a Lucio que no? No sabes que sí Vámonos Pues sígueme Porque está largo el tirón ¿Y hasta dónde vamos pues, muchacho? Mira No preguntes Para que vivas más Ándale Vámonos Vamos pues Ay Qué rico Qué rico Pero ni modo A seguir caminando Bueno Que sea lo que Dios quiera Y que todo sea por la causa Vámonos 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 Que sea lo que Jerón Ya Pues Vámonos Vámonos Pues ahora sí, el angelito cayó en la trampa Ya hace chingón Y ahora sí nos podemos ir contra él Pero con todo Perfecto señor gobernador Pero primero nos vamos a encargar de darle cristiana sepultura a los soldados caídos Y ya después me voy por el mamarracho ese de Lucio Cabañas Pero antes de ir por Lucio tienes que pasar al rancho de los piloncillos Buscas a José Antonio Quirós Él es el enlace entre Lucio y el pueblo Lo sacas de donde esté Por las buenas Por las buenas Venga, hay que platicar con usted Y después le sacas la sopa como de lugar Y ahí sí con el método que puedas y con el que sabes ¿Sí? Perfecto señor, será lo primero que hagamos Y otra cosa Alfredo A Cabañas Lo quiero muerto ¿Entendiste? Muerto Y por la opinión de la gente no te preocupes Yo voy a hacer un comunicado donde voy a explicar de la masacre que perpetró este hijo de la chingada A cuánta gente buena mató a soldados ejemplares En la chingada Le voy a voltear la tortilla Y vas a ver El pueblo se va a olvidar de ese payaso Créame señor gobernador Que es una orden que he estado esperando durante tres años Pues ya la tienes Ejecútala Lo quiero muerto Lo chingamos otra Lo chingamos otra Lo chingamos otra La última y la tengo a creer La última y la tengo a creer Pues a dónde me llevas pues Ya ando bien cansado Tú no te mortifiques Mira Que Lucio me dijo Si querías venir Si no pues no No pues ya vamos para allá Pero ya casi llegamos ¿Qué no? Tú camínale Sígueme No pues ya No, no, no. No, no, no. Mira Mariano, hasta aquí llegamos. ¿Qué? ¿Cómo que hasta aquí llegamos? ¿Y Lucio? ¿No veo nada aquí? Mira, esa es la orden que tengo. Si quieres apoyar la causa, ve preparando la ayuda. Está bien pues, así lo hacemos. Órale pues, y ve a lo que veas, tú no viste nada. ¿Qué pasó mi amigo? ¿Cómo me le va? Bien amigo, ¿cómo ha estado? Oiga, pues me va a tener que acompañar usted. Si es por la buena o es por la mala. ¿Quién chingados eres y qué quieres? Pues nada, nomás que me acompaño ya. Mire, ahorita se rejeja tranquilo a comer a su casita. Ándele, vamos. ¿Quieres que me lo traene o qué pues? Órale, vámonos, órale, órale. ¿Está bien Lucio? Sí, no te preocupes. Es este maldito dolor de cabeza. Se me había ido un rato, pero ya volvió. Mira Lucio, si quieres yo puedo ir por más pastillas a Toyac. Que a cabo a mí nadie me busca. Gracias por preocuparse por mí. Y mira David, por el simple hecho de ser mi hermano, ya eres enemigo de los ricos gobernantes. Con eso te digo todo. Tenemos que seguir Lucio. Más adelante descansas. No. Hoy es un día muy triste para la nación. Pues 17 hombres de bien, 17 servidores de la patria, han sido asesinados por el secuestrador y asesino Lucio Cabañas. Pero el pueblo bueno debe estar tranquilo y debe estar seguro de que vamos a ir por él y le vamos a caer con todo el rigor de la ley. ¿Es cuánto, señores? ¿Es cuánto, señores? ¡Así! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! ¡Va para allá! ¡Ahí! ¡Ahí quédate! Y no intentes hacer nada porque te van a matar, ¿eh? ¡Ahí quédate! ¿Entendido? Tranquilo, tranquilo Pancho No queremos hacerte daño Veo que ya sabes quién soy Necesito que camines y que no hagas preguntas No queremos que te maltraten Pero de ser necesario Hasta te matan Y no queremos eso, ¿o sí? ¡Órale! ¡Que camines, Francisco! ¡Órale, cabrón! ¡Aquí mero, Francisco! Órale, siéntese, siéntese, cabrón Muchachos Descansen un rato Voy a cazar algo de comer Para invitar aquí al amigo, Francisco No quiero nada de comer de ustedes, cabrones Y chinguen a su madre todos ¿Ah, sí? ¿No quieres nada de tragarte? Pues de fama no estoy a matar Y de recorrer la recompensa ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale, por la chingada! Así que muy valiente A mí ningún pendejo me mienta a la madre ¡Pepéren! ¡Apunte! ¡Viva el partido de los pobres! ¡Fuego! ¡Chica! No se le quitan el pimiento a tu hermana Eso es lo que recibes por pendejo ¡Maldito cacique! Y como quiera voy a cobrar tu recompensa ¡No, Guille! ¿Por qué lo mataste? Déjame decirte que por ese hombre Su familia nos iba a pagar dos millones de pesos Por su liberación Como mínimo ¡Como mínimo! Sí pues, Lucio Pero el pinche Vigillo Me inventó la madre Y además, mira Aquí en la de las fusilaciones Soy yo Tú a lo tuyo Y yo a lo mío Ay, Lucio ¿Y de dónde crees que van a sacar Esa cantidad tan fuerte Por este señor? Pues de todo lo que le han robado a los campesinos Que les compran a precio de miseria Y lo revenden a precio de oro Como si ellos mismos sembraran las tierras Y las cosecharan De ahí mero nos tienen que pagar Hasta crees que iban a tener tanto dinero A lo mucho Unos cien mil pesos Te iban a juntar por ese Vigillo Pues ahora vamos a ver Cuánto lo quería su familia Solo hay que esperar Bueno, Lucio Yo voy a ir a ver Qué caso para comer Laura Vete prendiendo las brasas Sí, ¿sabes qué? Pero yo no igual ando Porque la verdad Ya hace mucha hambre Oigan ¿Y si voy a ver si todavía sirve El chivo que ahí se quedó? Ay, David Por favor Con este calorón Ya debe estar podrido No, lo guardé debajo de la hojarasca Debe estar fresco Pues vayan a ver Vamos Yo te acompaño Vamos tú A ver qué cazamos No creo que el chivo le sirva Cuidado muchachos Bueno, pues tú Vamos a juntar leña Ay, ojalá y casen una iguanita Y tú estate con Lucio Oye, Carlos Hay que cubrir ese cuerpo Va a comenzar a apestar Oye, Lucio Tengo mucha hambre ¿Y si no se lo tragamos? ¡Puidas pendejadas, Carlos! Oye, pues es que tengo mucha hambre Son dos días sin comer Todos tenemos hambre Pero tragar carne humana No me chingues, Carlos Oye, Lucio Pero es que tenemos mucha hambre Yo, ahorita Hasta un perro Me como lo que me encuentre Hasta un gusano Es más Voy a buscarlo Mira nada más Hasta dónde ha llegado Este hijo de la chingada Está imparable ¿Qué está pasando, comandante? Pues se me hace que vamos a tener que internarnos en la sierra Y hasta donde tope, bravo ¿A donde tope? ¡A donde tope! ¡Vamos a la sierra, muchachos! ¡Vamos a la sierra, muchachos! Huele medio feo, pero Sí aguanta ¿Cuál feo, Guille? ¿Cuál feo? Tú, porque hasta un perro te tragas Pero yo soy más delicadita Si hasta sapos has comido Ni de chiste Pues de chiste que sí No me digas que me han dado a tragar sapos No, ¿cómo crees? Puro corte fino Has comido aquí en la sierra Qué malditos, de veras Qué malditos ¡Ándale, vamos ya! ¡Ay, no! ¿Dónde te va, Antonio? Mira Nos vamos a evitar muchas cosas Me llevas donde está Lucio Cabañas Y luego Te regresas a esta Tu vida de porquería que tienes Creo que anda buscando mal, comandante Hasta donde yo sé Lucio Cabañas vive ahí en la sierra Y no aquí en mi casa Mira, Antonio Será mejor que cooperes con nosotros Si no, te juro por todos mis difuntos Que te voy a hacer pasar el peor De los días de tu vida No me digas que hay algo peor que esto, Cassini Tres, cuatro días sin comer, sin tomar agua Oh, Cassini No hay nada peor Te lo aseguro que no hay nada peor Yo te voy a enseñar que hay algo peor, cabrón ¡Órale! 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 ¡Várense, cojón! ¡Várense, cojón! ¡Várense, cojón! ¡A mí no hay locura, cabrón! Yo no sé Lucio ¿Para qué no se trae este pinche viejillo hasta acá? Pues porque ya pagaron el rescate, Yermina Para que le den Cristiana a sepultura ¡Órale, ya! ¡Vámonos! Adelante Mi querido senador Gobernador, ¿cómo estás? Todo bien, gracias, tú También, así que te lo puedes Siéntate, estás en tu casa Gracias Un mezcalito de guerrero Nos le echamos, claro Venga, el mezcalito Gracias ¿Salud? Saludcita A ver, Rubén ¿A qué dedo te visita? Porque no es una visita de cortesía, obviamente Efectivamente, Israel No es de cortesía Mira, vine personalmente Porque la cúpula del partido Me acaba de nombrar el próximo gobernador de Guerrero Así que me vas a ver por aquí muy seguido Y es porque voy a buscar a Lucio Cabañas Quiero hablar con él Quiero apaciguar las cosas antes de entrar con mi gobierno ¿Me entiendes? Por favor, Rubén No digas pendejadas Ese güey está loco Tiene mucha gente armada Tiene el control con el pueblo Con los estudiantes Con todos Conoce muy bien la sierra Y es un cabrón Precisamente por eso El señor es un líder, ¿no? Bueno, vamos a ser los candidatos de su partido de los pobres Le damos una diputación Y ahí el señor puede explayar todas las necesidades que quiere para su gente Pero en paz Y conforme a la ley Bueno, pues Suerte con eso, mi querido senador Y futuro gobernador de Guerrero Salud por eso Salud Mira, Antonio ¿O me dices dónde está Cabañas? Te juro que te mato, cabrón Sí, dale, comandante Ya le falta muy poquito Sí, dale ¡Usted es un necio, cabrón! ¿Te vas a dejar matar por un pinche asesino como Lucio Cabañas? Pues no sé si asesino Pero sí sé que con más huevos que todos nosotros juntos, cabrón ¡Chinga! ¡Agui! ¡Vámonos! Espera, espera, espera ¿Quién sabe ese qué tienen ahí? No lo sé Está muy golpeado Al parecer creo que es Antonio Maldito gobierno Siempre es la misma Son unos animales Mira nada más Francisco Sánchez asesinado Qué poca madre Hay que avisar a la familia para que le den Cristiana sepultura Ya los vieron, ya los vieron ¡Corran, corran, corran! ¡Corran! ¡Allá vayan unos! ¡Que no se nos escapen! ¡Vámonos! Mariano Ayúdame, Mariano Mariano Ayúdame, por favor, Mariano Ayúdame 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 ¡Etráiganse, chingada madre! ¿Qué haces, Esteban? ¡Vámonos, vámonos! ¡Mi madre, qué es! Para morir, nacimos, y si no nos toca, pues sí nos toca Si quieren, váyanse ustedes, yo los cubro ¡No, ni madre! ¡Juntos llegamos y juntos nos vamos! ¡No se olviden de mí, amigos! ¡Y de a ver de cómo nos toca! ¿Qué no andan por allá los muchachos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, andamos allá! ¡Vámonos! ¡Aquí, Esteban! ¡Esquiva, parque! ¡No, no, no! ¡Dámelas! ¡Váyanse de aquí! ¡No, ni madres! ¡Aquí nos morimos todos juntos! ¿Y qué ganamos si nos morimos los tres? ¡Mejor que solamente se muera uno! ¡Váyanse de aquí! Esteban tiene razón, vámonos ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Susión, muchachos! 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 Yo creo que ya no va a ser necesario. Vámonos. ¡Susión, muchachos! ¡Siguelo a gobernador! 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 a la de aquí de Guerrero y vengo a ver qué necesidades tienen ustedes por acá. Pues las necesidades que tenemos aquí es que no vengan los soldados. ¿Usted sabe cuánta gente ha desaparecido? Precisamente por eso. Yo voy a acabar con toda la corruptela que tiene este gobierno. Esto es para usted. Y pues... Mire, le voy a hablar claro. Pues claro, sí. Pero que me diga la verdad, lo dudo mucho. Pero está bien, dígame, lo escucho. Bueno, mire, yo lo que necesito es que usted me haga una cita con su sobrino Lucio. Usted sabe que yo tengo el poder de indultarlo. ¿Y sabe qué es eso? Que ya no lo persigan y que no ande huyendo de la ley. Jújule, pues eso sí va a estar muy difícil porque a Lucio no le gustan los políticos. Pero si él puede ser uno, doña. ¿No tiene su partido de los pobres? Desde adentro de la política él puede hacer mucho más de lo que anda haciendo ahí escondido en la sierra. Está bueno. Si sé algo de Lucio, yo le hago llegar su recado. Está bueno. Mire, las cosas van a cambiar para Lucio Cabañas. Ya verá. Yo solo quiero ayudarlo. Con su permiso. Ya veremos. ¡Viva el nuevo gobernador! Ya veremos. ¡Viva el nuevo gobernador! ¡Viva el nuevo gobernador! Pues mira, Lucio. Esta muchachita no puede parir. Está muy chiquita, piensa en eso. Además, no podemos andar cargando con ella. Está panzona, Lucio. Piénsalo bien. Escúchenme bien. Mi hijo va a nacer porque así lo quiere Dios y la vida. Lino, Esteban, quiero que se la lleven de regreso al pueblo. Pero, ¿cómo así, Lucio? ¿Por qué? Porque mi hijo tiene que nacer, niño o niña. Ya que nazca, te regresas conmigo. Lucio, si va a ser así, entonces vámonos de ahí de una vez. La dejamos ahí en el porvenir con la tía Marciana y que ya ella agarre camino solita con la familia. ¿Te parece bien? Muchas gracias, muchachos. Se las encargo mucho. Y váyanse ya para que regresen temprano. Vamos, Carlos. Pero prométeme que te vas a cuidar, Lucio. Por favor. Ya sabes que sí. Ahí estaré al pendiente de ustedes. Vamos, gracias. Gracias. Dale la chinga, Rubén. ¿Cómo se te ocurre ir a hacer campaña a ese rancho? No la mueles, hombre. ¿Qué tal si te hubieran matado? ¿Por qué no te llevaste, Alfredo? Pues veme aquí. No me pasó nada. Estoy vivito y coleando. Y sobre ese mercenario te voy a decir una cosa. No lo quiero cerca de mí, por favor, Israel. Sabes bien que mi gobierno está de cabeza y no es por culpa mía. Y todavía imagínate dentro de unos días o unas semanas haciendo todos los diarios de circulación nacional a ocho columnas magnicidio en Guerrero. Ay, no, por favor, no seas dramático, gobernador. Mira, sí, efectivamente, tu gobierno está a patas para arriba y me estás dejando el cochinero a mí. Y yo de la única forma que pienso que puedo detener esto es dándole el indulto a Lucio Cabañas. ¿Indultar a ese güey? Sí. Estás loco. Y eso nunca lo verán tus ojos, por lo menos en mi gobierno. Pero tú ya te vas y todas las broncas me las dejas a mí. Y esa es la única forma que veo para tener las cosas en paz. Pues si lo logras no será conmigo. Y ni siquiera me menciones cuando logres hacer eso. Si es que lograrás hacerlo. Tenlo por seguro, hombre. Ya cálmate. Y mí también con los calentones. Bueno, estoy aquí. 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 Tía Pero muchachos, ¿qué hacen aquí? Tranquila, tía, tranquila Nomás le animamos a dejar a Isabel Ahí dice Lucio que la encamine con su familia Es que está panzona la muchacha Y el hijo es del chivo ¿Pero cómo así tan chiquita ibas a ser mamá? Pues sí Bueno tía, pues ya nos vamos Esperen, díganle a Lucio Que Rubén Figueroa quiere hablar con él Va bien tía, nosotros le decimos Ahí le encargamos a la muchacha Vámonos Vayan con cuidado Vámonos Vámonos, nada Vámonos Irte a meter a la Sierra de Atoyac Te lo prohíbo Híjole, señor senador Pues eso de te lo prohíbo va a estar canijo Porque yo soy un servidor del gobierno federal Y si me asignan una comisión Pues la cumplo Ya, ya, ya Tranquilos Venimos a platicar Yo creo que tiene razón Rubén No es bueno que te metas ¿O acaso quieres que intervenga el presidente? No Claro que no, señor gobernador Pero yo creo que es un grandísimo error Pues es un error que voy a asumir completamente ¿De hablar? Yo sinceramente creo que te estás equivocando Este no es el camino Hay que irnos directamente sobre él y darle en la madre Muerto el perro, se acabó la rabia Ay, gobernador Ya tienen siete años y no han podido hacer nada Hemos tenido muchas bajas Ellos también Yo no veo otra forma de arreglarlo Más que con el indulto No Olvídate del indulto Olvídate no mientras esté mi gobierno ¿Entendiste? No hay indulto para él ¿No está bien? Otra cosa Yo no quiero ese cabrón cerca de mí Por favor Que estés bien, nos vemos Bueno señor, hasta aquí vamos a llegar Está bueno Pues no hay de otra Vamos a caminar No hay de otra No hay de otra No hay de otra No hay de otra ¡Gracias! Pues según las indicaciones, aquí debe de ser Oiga señor senador, ¿no será mejor que nos vayamos para la oficina? No María, yo vine a que las cosas se arreglaran Y como buen candidato lo voy a lograr, voy a acabar con la corrupción Y voy a hablar con este señor para que las cosas se calmen ¡Hay que aguantar, aguante! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor senador, estaba preocupado porque por la radio me estaban informando que estaba usted muy impaciente Y pues, ¿qué hacer? Tengo tres días y tres noches caminando solo para venir a esta reunión Y pues aquí me tiene Y te lo agradezco Lucio, y como verás vengo solo Bueno, con mi chofer y mi secretaria para que tome nota de lo que platiquemos Pues usted dirá, pero no nos podemos quedar aquí, así que nos tenemos que interlar a la sierra Claro que sí, yo vengo con toda la intención de que se arregle esto Lucio Ninguna de las cosas que me ha dicho me hace sentido alguno Por lo tanto, le informo que a partir de este momento está usted capturado por el partido de los pobres Hasta que se cumplan todas nuestras demandas Oye Lucio, no me chingues ¿Cómo? Yo vengo en son de paz ¿Y tú me retienes contra mi voluntad? No, no, es justo Lucio, no chingues Por lo menos, ellos, ellos no tienen nada que ver, déjalos ir, yo me quedo No, señor, tú viniste porque quieres legitimar tu próxima gobernatura Y nomás te digo que las cosas no son color de rosa como tú las quieres Mira Lucio, vamos a hablar como hombres ¿Cuánto dinero quieres para dejarme ir? Yo te lo doy en efectivo en cuanto quieras Mire, senador Aquí Lucio tiene mucha paciencia con la gente pendeja como tú Pero yo no Así que le vas bajando a tu modo de hablar y a tus grititos ¿Y tú? ¿Quién te crees que eres pinche indio pendejo para hablarme así? Este indio pendejo, cabrón ¿Eh? Te rompe tu madre ¿Para qué hagas caso a lo que dice Lucio? A ver, cabrón, ¿te entienden? ¿Se van caminando? Quiero que los amarre No, no, está bien Órale pues, camínenle Órale 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa la pas�� psychological! ¡No recomiendo! ¡Suscríbete y activa la pasionación de laonta! ¡Muchlleつ Voz! ¡Suscríbete y activa la antena! ¡Suscríbete y activa la numaidea! ¡Suscríbete y activa el歐접 a estos grupos! ¿Suscríbete y activa la una verdad? ¡Suscríbete y activa la Chili essentia a trabajo! ¡No pasa nada! ellos. Pues sí, tienen dinero, pero yo no quiero que esos 50 millones de pesos vayan a parar a manos de ellos. ¿Sabes cuántas armas podrían comprar con esa cantidad? Entonces dígame, ¿qué procede? Yo creo que tienes que buscar a alguien cercano a él, para sacarle la sopa como dé lugar. Tú conoces tus métodos, aplícalos, ya me vale madre lo que tope, lo que tope, lo que pase ya a la chingada. Bien, señor, me pongo a trabajar en eso. Chivo, tómate las pastillas. Mírate nomás, Lucio. Estás enfermo. Acepta mi propuesta, entra a la política. No seas necio. ¿Y tú por qué no aceptas la de Lucio? Ya, para que te largues de aquí. Miren, muchachos, yo les voy a pagar los 50 millones de pesos. Solo les pido un favor, dejen ir a mi secretaria y a mi chofer. Ellos nada tienen que ver, nada les hacen. Ya después, si me quieren fusilar a mí o quieren hacer conmigo lo que quieran, no importa. Yo no le tengo miedo a la muerte, Lucio. Pues mira que ganas de volarte la cabeza no me faltan, eh. Lástima que Lucio te quiere vivo. ¿Y quién de tu familia va a pagar los 50 millones? Ya, para negociar con ellos. Mi esposa. Solo te pongo esa condición. Déjalos ir a ellos. Ellos se van a ir cuando te vayas tú. Señor Lucio, yo no le dejo nada. Por favor, déjame ir. Ya te dijeron que no. Y te callas. Llena un papel dirigido a tu esposa. Dile que estás bien y que necesitas que juntes 50 millones. Está bien, Lucio. Yo lo hago. Pues ya tenemos luz verde, capitán. Así es que ya podemos levantar, torturar y desaparecer a cualquiera que vuela guerrillero. O sea, apellide Cabañas o Barrientos. Señor, estamos listos. Lucio Cabañas nos ha dado de baja a muchos compañeros. Por eso, capitán, desde hoy empieza la inteligencia. Siempre vestidos de civiles. Para ver cualquier extraño movimiento de los campesinos, por muy pequeño que éste sea. Todo está bien. Nomás ponle ahí que cuando esté todo listo, pongan un listón rojo en el porvenir. Y otro a la entrada del piloncillo. Ya, para que te vayas a tu casa. Está bien. 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 Entonces, David, me voy a entregar eso. Vamos. Gracias. 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 Oye, Lucio. Aunque sea un chorrito de agua, no la chingues. Órale, para que veas lo que se siente, cabrón. Órale. Oye. Oye, no la chingas. ¡Macho también! ¡Macho para acá! ¡Camila, hija chingada! O me dicen dónde está Lucio Cabañas, o me las llevo a la cárcel para que se pudran de por vida por complicidad. Comandante, estas pinches viejas no van a hablar, déjenme al astrueno, oiga. No, 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 no. Así que no quieren hablar, ¿eh? Estas horas se chingan y se las llevan a la cárcel. ¡Órale! 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 ¡Gente! ¡Mírale! 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 ¿Qué pasó, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¡Vamos, vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahí está el dinero, Lucio. Pero mira esto. ¡Levántate! ¡Órale, apúrale! ¡Voy, voy, 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 voy! ¿Qué pasa? Son 33 millones. Faltan 17 millones de pesos. Pero ve lo que vamos a hacer. Como eres un político muy honrado, el día 7, o sea, en 3 días, te vamos a soltar. Y como eres tan honrado, me los vas a pagar después. Cuenta con eso, Lucio. Te doy mi palabra. Y quiero a mi tía y a Isabela ya la libres. Si no, te juro por mi madre que voy por tu esposa y por uno de tus hijos. No, no, no. Por favor, Lucio. No lo digas ni de broma. De ese caso me voy a ocupar yo. Personalmente. Bueno, muchachos. Se van y los dejan allá por Atoyac. ¡Febronio, no cuantas! ¡Párate! ¡Párate, cabrón! ¡Párate! Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué lo mataste? ¡Cállate, cabrón! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Sí te vuelo la cabeza! ¡Cállate! Está bien, está bien. Calmados, calmados, por favor. ¡Cálmate! ¡Cálmate! Pues esta gente pendeja. Oye, Lucio. No inventes. Son tres días de camino para Atoyac. ¿Tú crees que esta gente va a aguantar? Ya aguantaron el hambre varios días, ¿verdad? Yo creo que sí aguantan. Se van tú y Esteban. David. Quiero que vayas al porvenir. Le dices a Mariano que quiero verlo. Ahí están las instrucciones. Órale. Órale, camínenle. Camínenle que está largo el tramo. Órale, órale. Una chingada. Cállate. Cállate o te meto un plomazo. ¡Déjalo chillar! Ya, ya, ya. ¡Déjalo chillar, cabrona! ¡Ya me tienes hasta la madre! ¡Dime que se calme! ¡Que no llore! No, está bien, está bien. Órale, cabrón. Órale. Órale. Ya, cálmate, cálmate, cálmate. Cálmate, vente. No lo veas, vente. Ah, pinche vieja escandalosa. Oye, ¿no quieres que acompañe a David, Lucio? No, Guille, déjalo. Solo se mueve más rápido. Mejor ve a buscarme una hierba para que me hagas un remedio porque me estalla la cabeza. Síntete, Lucio, siéntete. Cada día lo voy a poder. Sí. Pero, ¿cómo es posible que nadie diga nada? ¿Ya los apretaste? ¿Ya les diste unos chingadasos? Señor, le aseguro que hicimos sangrar a varios chingadasos y nadie dice nada acerca de Lucio Cabañas. Ármate un operativo y te vas a la Sierra de Toyac, pero así. Sí, perfecto. Me voy ahora mismo para llegar lo más pronto posible. Nosotros hasta aquí llegamos. Espero que todo este tiempo en la Sierra y mal comidos nos haga reflexionar que el poder es para ayudar al pueblo y no para asobajarlos. Mira, yo pienso que algo bueno va a salir de todo esto. Pero yo también espero que ustedes se vayan por el camino del bien. Ese es el problema. Porque para nosotros ese es el camino del bien. Por eso no estamos de acuerdo. Porque pensamos diferente. ¡Órale! ¡Órale! ¡Pues senador! ¡Órale! ¡Que le vaya bien senador! ¡Vámonos! ¡Corre! 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 ¿Eh? ¿No se hicieron nada? ¿Están completos? Sí, tranquilo. No, estamos bien. Estamos bien. ¡Qué gusto me da verlo, señor senador! ¡Qué gusto me da! Quiero que me lleves directamente a mi casa. Por supuesto. Por supuesto, vamos. ¡Órale, muchachos! ¡Órale! ¡Trucha, trucha! Es un placer informar a la opinión pública que hoy en un fuerte operativo del Ejército fue rescatado con vida el senador Rubén Figueroa y su secretaria María en el intercambio de balas, desgraciadamente, perdieron la vida dos elementos del honorable Ejército Mexicano, pero también fueron abatidos 17 guerrilleros. Es mi deber informar que vamos a capturar al salteador y asesino y secuestrador de Lucio Cabañas Barrientos, porque en mi gobierno nadie, pero absolutamente nadie, va a quedar impune. Es cuanto. Gracias, pueblo de Guerrero. Gracias. ¿Cómo te da, Mariano? Bueno, ¿qué pasó, David? ¿Qué te trae por acá? Muy bien. Ahí nos vemos a las nueve en el total. Te vas con cuidado, eh. Ya ves que los soldados andan nerviosos con eso de lo de Figueroa. ¿Y qué va a pasar con ese señor? Ese señor ya fue liberado. Bueno, me pasó a retear. No llegues tarde. No te preocupes. Ahí estaré. Ahí estaré. Ay, no, vieja. Pinche cochinero tenemos aquí. Pues sí, mira, los pinches chicos. Ve nomás. Pero ya me he de hambre. Vamos a que me des de comer, ¿no? Mañana limpio. Sí, está bien. Vámonos. No me obligues a matarte. No me obligues a matarte. Dame una sola razón. Dame una sola razón para nacerte pedacitos. Vierta, cabrón. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Levántate, cabrón. Vamos, vamos, levántate. Vámonos. 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 Cúrese. ¡Preparen! Mira, hijo de la chingada. O me dices dónde está Lucio Cabañas o te juro por lo más sagrado que aquí mismo los fusilos. No, no, no. Te juro que yo no sé nada. Yo no sé nada, de verdad. No te hagas pendejo. Que ya me dijo la profesora Genara que tú proteges a Lucio y a su gente. No, no, te lo juro que no sé nada. ¡Apunten armas! Está bien, está bien. Lo voy a ver mañana a las nueve en el Otatal. Ya ves qué fácil, amigo Mariano. Ahora, despídase de su vieja, porque se va a quedar allá en la sierra si me está mintiendo. Pero bien muerto. No. ¡Órale, cabrón! ¡Órale, cabrón! No. 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 Tranquilo, amigo Mariano. Tranquilo. Mira, amigo Mariano. Tranquilo. Yo te lo dije, Mariano. Ay, no. 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 Bueno, compañeros. Mañana será la asamblea en San Juan de las Flores. Bueno, Lucio. ¿Y a qué chingo venimos aquí? Le vamos a entregar un dinero a Mariano. Para que haga propaganda en donde se pueda y como se pueda. Pero, ¿por qué no fue él por el dinero? ¿Por qué tenemos que ir a entregarse a la Otatal? Guille, Cárdenas y David se regresan y se llevan el dinero. Vamos, Lucio. Queremos ir a la asamblea. De seguro que habrá mucha comida. Vayan y esconden el dinero y se van al porvenir. Y matan un chivo y comen sabroso ahí con mi tía Marciana. ¿Dónde habla? ¿Dónde vamos? Vamos, el tío. Oye, Lucio. Debiste haber dejado que vinieran. Todos tenemos hambre, queremos comer y hartarnos hasta llenarnos. No. Algo me dice que las cosas no están bien. Y no quiero que ellos estén aquí. Y como qué cosa, Lucio. ¿Y no será mejor regresarnos por donde venimos? No, Carlitos. Hay algo que yo ya aprendí. Nadie se muere antes de que le toque. Pues será el sereno. Pero hay que apurarnos a ver si en el Otatal nos dan un vasito de leche. No les digo, no les digo. Ustedes todos no piensan en tragar. A ver, Mariano. Vas a llegar como si nada. A ver qué te quiere dar. Y si no te da nada, nada más te echas a correr lo más rápido que puedas. ¿Entendiste? Sí, entendido. ¡Sórale, cabrón! Nada más sales con una pendejada. ¡Súper! ¡Súper! Tiene otro comando Vienen por el otro lado, señor ¿Cómo te va, Mariano? Bien, Lucio ¿Cómo estás? Bien, qué bueno que estás aquí Te iba a traer un dinero, pero ya te lo mandé a tu casa No te preocupes Siempre es un placer venir y saludarte Ahora sí no se me escapa este hijo de la chingada Mañana será la asamblea en San Juan de las Flores Regrésate al rancho Y trata de juntar a la más gente que puedas Sí, claro que sí Pues ya me voy porque es el camino largo Está bueno Nos vemos, Mariano ¡Hijo de su chingada madre! ¡Hijo de su chingada! ¡Hijo de su chingada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!